Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Dreamweaver Vamos a diseñar un sitio web, en este caso Un álbum de fotos Bien, vamos a... ¿Cómo nos tiene que quedar? Algo así Aquí tenemos un pequeño visor de imágenes o álbum de fotos Vemos que son mayores imágenes Tecnología Flash Y de esta manera nos tiene que quedar nuestro pequeño álbum de fotos el día de hoy Bien, empezaremos Ahora ¿Qué hacemos? Bien Nos ubicamos en la tercera tabla En este caso en la parte interior del body del cuerpo Le damos un clic y vemos que el cursor está parpadeando Entonces vamos aquí en la parte inferior, propiedades Y le damos un clic en oris, la horizontal Le ponemos, seleccionamos centro Y verde vertical le damos superior Y vemos que el cursor está en la parte superior, en la parte de arriba Seguidamente vamos a insertar una tabla Insertar tabla Y le damos estos, configuramos la tabla de esta manera Fila 4, columna 4, ancho de tabla 100 Y la opción que normalmente viene en pixeles Le damos en porcentaje, seleccionamos porcentaje Y lo que es los demás recuadros que corresponden a grosor, relleno y espacio Le damos 0, encabezado ninguna y alinear texto superior ¿De acuerdo? Aceptar Bien, hasta ahí ya está casi todo listo Ahora, las líneas de división de la tabla Lo seleccionamos un poquito acá a la derecha ¿De acuerdo? Y hay esto de acá, un poquito a la izquierda Excelente Bien, ahora vamos a la segunda fila de la tabla Primera y segunda Le damos, seleccionamos los dos, arrastramos el mouse Clic derecho, tabla Y le damos en la opción combinar celdas Repetimos el mismo paso con la siguiente fila Clic derecho, tabla Combinar celdas Listo Ahora, en este caso Vamos a escribir un nombre de un departamento Creo que estábamos trabajando con Guaraz Guaraz, vamos a colocarle en mayúsculo Listo Seleccionamos el texto Vamos aquí a fuentes Que es en la parte de propiedades Verdana, tamaño Vamos a darle 14 Sí, está bien Ahí es lo que queda igual Ahora, en la parte inferior En la siguiente fila que habíamos combinado las celdas Vamos a insertar una línea Una regla Insertar HTML Y acá regla horizontal Y aquí tenemos la última fila Vamos a insertar en esta área El álbum de fotos Y acá en esta área el texto Pero aquí vemos que nos falta una pequeña línea Divisoria Para que ambos contenidos no se junten Entonces vamos a dividir esta celda Le vamos a dar clic derecho Tabla Dividir celda Y seleccionamos columnas Dejamos por defecto 2 Aceptar Ya está dividido Y esta línea de división Lo acercamos un poquito Por aquí Listo Que bien Ahora ¿Qué más hacemos? Un poquito más No, está bien Bien Seleccionamos esta área Esta celda Donde vamos a insertar las imágenes Ahora las imágenes Mejor lo insertamos directamente En nuestro sitio web ¿Dónde? Aquí Pero tenemos aquí El pie y el rótulo Que son las imágenes Que están en la parte superior Y aquí en la parte inferior Que anteriormente habíamos insertado Y aquí dentro de esta carpeta Vamos a insertar nuestras 4 imágenes Pueden ser más también ¿Dónde lo tenemos? Yo lo tengo aquí en el escritorio Aquí están las 4 imágenes Voy a seleccionar Copiar Y en este caso yo lo tengo almacenado En la unidad C Acá está mi sitio web Mi web Y aquí está imágenes Y le voy a dar clic derecho Pegar Listo Está en mi carpeta imágenes ¿De acuerdo? Cierro esto de aquí Voy a abrir Dreamweaver Y aquí está Automáticamente ya se cargó ya Ahora Ya tengo cargadas las imágenes Dentro de mi sitio web Y vamos a insertar aquí el visor Entonces vuelvo aquí mi tabla A la última celda ¿De acuerdo? Voy a darle insertar Media Visor de imágenes Listo Ahora En este caso me pide guardar Guardar elementos flash Entonces voy a seleccionar aquí Bueno Voy a subir un poquito el nivel Y aquí está Estoy todavía dentro de mi sitio web Pero lo voy a llamar Aquí El nombre visor No olvides Mira donde lo estoy guardando O sea Eso es muy importante Observa aquí Que en la parte superior diga mi web Porque resulta que mi web es el lugar donde está almacenado Todo el contenido de mi De mi De mi De mi sitio web Todo el contenido ¿De acuerdo? A ver Acá estoy en C Y mi web Listo Eso quiere decir que sí Efectivamente estoy acá Esto es muy importante ver Ya Entonces aquí aparece Botón 1 2 3 4 5 6 Que corresponden Al menú Y aquí escribo el nombre visor Puedes darle otro Otro nombre Puedes ponerle Algo Lo que quieras Le pongo visor Guardar Listo Y aquí Aparece ¿Dónde está visor? Bueno Entonces este de acá es el El visor El álbum de fotos ya insertado ¿De acuerdo? A ver ¿Dónde estás? Aquí está el visor Bien Acá está Pensé que no aparecía Listo Bien Entonces ya me hemos insertado el visor Y acá aparece en la parte de la derecha En esta partecita Vamos a instruir un poquito esto Aquí está Aquí en la parte de la derecha Aparece Los elementos de Flash Vamos a configurar aquí Vamos a buscar algo llamado Image O Image URLS ¿Está bien? Esta opción Le damos un clic Acá aparece un lápiz a la derecha Le damos un clic Listo Y aparece Image 1, 2, 3 Lo borramos con esta letra Perdón Este icono menos Listo Ya lo borro Ahora voy a comenzar a darle un clic en más Y le doy clic en esta carpetita amarilla Y voy acá a imágenes Y selecciono Bueno En mi caso la primera imagen Turismo 1 Aceptar Repito el mismo paso Turismo 2 Aceptar Repito el mismo paso Para cada imagen Repito ese paso ¿Está bien? 3 Y la última Turismo 4 Listo Ya está Simplemente pongo aceptar ¿De acuerdo? Y aquí en la parte de la derecha Escribiría Turismo Turismo Listo Ya está Y lo voy a colocar Aquí Esto en el centro Verdana Tamaño Bueno 12 Listo Veremos como quedó F12 Ponemos guardar Si Y ahí está Nuestro Pequeño Pero vamos Parecido al que hicimos Si bueno Este está centrado ¿No? En este caso yo lo tengo aquí Ahora si tú lo quieres centrar No hay problema Mira yo lo he puesto así Para centrarlo sería de esta manera Simplemente tendríamos que eliminar todo esto A ver vamos a eliminarlo Bueno Puede quedar así Si tú quieres lo puedes eliminar ¿Cómo? Antes de hacerlo todo Simplemente tienes que dejarlo todo en una sola celda O sea Todo esto A ver Todo esto tiene que Quedar en una sola celda Puedes este Eliminar FI y la columna Pero yo te recomiendo que se quede así F12 Y queda bien bonito ¿Está bien? Siguiente 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 Es lo más importante al final Que el álbum de fotos esté De esta manera Bien presentado ¿Listo? Creo que ese sería un pequeño aporte De lo que es Diseñando un álbum de fotos Insertando un álbum de fotos Utilizando Dreamweaver Bien Eso es todo Continuaremos más adelante Con algunos videos tutoriales En la cual Culminaríamos con esta parte Que la habíamos dejado pendiente Hace algún tiempo En la publicación En un sitio web En un URL En un hosting En el dominio ¿De acuerdo? Bien Bendiciones a la instancia Y que la fuerza los acompañe Chau